Vuelvo a la tierra donde nací Vuelvo a mi casa, a mi lugar Como una hola vuelve al mar Hoy vuelvo yo, vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo, vuelvo Vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo, vuelvo a mi hogar Nada ha cambiado, todo es igual Flor de mi huerto y mi pajar Mi perro fiel, mi plan, un copal Todos me esperan, vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo, vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo a mi hogar Hay un pasado para cantar Manos cansadas, veinte años más Traigo recuerdos que olvidar Pero no importa, vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo, vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo, vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo, vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo, vuelvo a mi hogar 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 Gracias por ver el video.